La salud de su familia es importante. Cuando sus hijos se enferman o se lastiman, no debería tener que elegir entre comprar alimentos o llevarlos al médico. Medicaid y CHIP ofrecen seguro médico gratuito o de bajo costo para niños y adolescentes. Los niños pueden obtener cobertura de atención médica, dental y de salud conductual. Te enfrentas a suficiente incertidumbre en estos días. No dejes que las facturas médicas costosas sean una de ellas. Solicite hoy mismo en coveringkids.health.utah.gov. Ahora tienes una cosa menos de qué preocuparte. Gracias por ver el video.